Hola que tal queridos amigos, bienvenidos, bienvenidos a la información, Eduardo de León Tráuitz, el general brigadier involucrado en Huachico Leo, Carlos Federico. Muy bien Albino Córdoba, aquí estamos pues viendo otra vez como se cuecen las habas, y el general ahora Cienfuegos, también sale ya al ring político junto con Peña Nieto. Y Andrés Manuel López Obrador empieza a hacer esas jugadas, dice ahí la nota Albino de que los trata de subir al ring político. Ya lo subió, ya lo subió. Ya lo subió al ring político Andrés Manuel López Obrador, a estos dos generales, que por cierto te vamos a decir todas las tranzas y en los cuales en rollos y meollos andaban estos metidotes. Bueno de hecho se considera. Ahora también es como pleitos de vecindad verdad. Al exponer a este general de León Tráuitz, el gobierno busca enviar un gesto a la cúpula militar, ahí está el mensaje que nadie ha tocado hacia Salvador Cienfuegos Cepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Todavía supongo que Luis Cresencio fue con el chisme a decirles, a ver este cabroncito anda aquí moviendo, haciendo sus grillitas, necesitamos darle un estate quieto. Y parece que no se acostumbra el general Cienfuegos a perder el poder que le dio Enrique Peña Nieto, y sin embargo con este anuncio el presidente Andrés Manuel López Obrador pues manda un mensaje bien claro, no voy a permitir tonterías de nadie. Ahora, que implica el involucramiento de un general de brigadier, que si es general, pero el ascenso a que se lo debió Carlos, a ver nada más déjame, doy el dato este que está ahí en pantalla. La juera de AMLO, de exponer con nombre y apellido a Trawitz, fue consultada con el general Luis Cresencio Sandoval, y debe leerse como un gesto del gobierno hacia la jerarquía castrense, pero también como una señal de que aquellos oficiales que sean involucrados en ilícitos, serán expuestos desde el oficialismo, es decir, desde arriba los van a exponer, para que no anden de que no sabíamos señor presidente. Lo que pasa es que la jugada maestra que genera aquí Andrés Manuel con el nombre y el apellido, pues en barra Peña Nieto ya está, Enrique Peña Nieto está dentro de esta jugada, como le quieran llamar, pero es una jugada maestra para subir al ring a Enrique Peña Nieto, a Salvador Cienfuegos, y también se cuenta que este hombre fue muy amigo de Rafael Moreno Valle. Yo no sé si haya descansado en paz, pero los datos que tenemos oficiales es que falleció. Sí, Rafael Moreno Valle fue parte de este, todo ahora sí, digamos, pues delincuencia organizada, Albino, del cual él era parte de ese poder, el cual sustraían recursos de PEMES de esa manera ilícita. Rafael Moreno Valle era el orquestador de todo y le mandaron de policía ahí para que lo cuidara a este señor de León, Trawitz, se lo mandó a Enrique Peña Nieto. Ahora, ¿cómo le llega el ascenso a este señor? ¿Cómo? Era coronel. Era coronel, él fue el guardia de seguridad durante la campaña de Enrique Peña Nieto. Fue su guardia durante, cuando fue gobernador del Estado de México. También estuvo con él. Bueno, manera de premio lo quería poner como jefe de la Sedena, pero no tenía la jerarquía. No tenía el rango. El rango. De hecho no cumplía requisitos, Carlos. No, duró tres años siendo coronel y el requisito debería de ser cuatro años para poder ascender. Pero cuando entra Enrique Peña Nieto al poder rápidamente, manda una lista de ascensos y en el cual este no daba los tiempos y de todo modo lo pusieron de general. Ahora, lo quería de general porque lo quería, si no pudo meterlo a la Sedena, lo quería para jefe del Estado Mayor Presidencial. Sí, sí, sí. Lo quería al lado. Sí, lo quería a un lado. Eso es innegable. Pero rápido brincó el señor Nuño y el otro Videgaray. Sí. Los tecnócratas. Son los que lo frenaron. Que lo frenaron. Porque es muy campechano. ¿Qué significa campechano? Pues era muy locochón, hombre. Le encantaba mucho el... No me sé si otras cosas, pero que era muy campechano, que era muy ruidoso. Y eso iba en contra de lo que... De la seriedad tecnócrata. De los tecnócratas tan persignados. Aunque luego se les quitó, ya ves a Nuño cómo acabó aventando zapos y culebras. Este, el general Eduardo León Trauitz. En una lista de personas que se investigan con relación a esto, sin que haya todavía nada definitivo. Se está investigando a todos los que tienen que ver o tuvieron que ver con el saqueo de combustibles a Pemex. Y ahí tienen pantalla al... Ahora famoso general, amigote de Peña Nieto. Sería su viejo... Amigo. Viejo amigo, sí, sí. Sí, sí, viejo amigo que venía con él trabajando desde el Estado de México. Sí, sí. Esto con Videgaray también, toda su bola de pandilleros esos. Ahí tiene. Venían trabajando con Peña Nieto desde el Estado de México. Entonces, este también viene... Y lo hizo general brigadier. Lo hizo general brigadier. Sin tener derecho a hacerlo, ¿verdad? Así es, sin tener derecho a hacerlo, lo hace general brigadier. Tampoco lo puede hacer el jefe del Estado Mayor. Que también quería... También quería... Y como premio de consolación, así le llamaron. Sí. Pues le dio el de cuidar los ductos de Pemex. A lo cual, el general Cienfuegos se le echó encima a Enrique Peña Nieto. Y le dijo que ese no era trabajo de él, sino de la Sedena. Porque siempre había sido... Ahí empezó el tiro. Y ya después se confabularon. Ahí empezó el pleito de las comadres de León Trahuiz contra Cienfuegos. Así es. Porque pues había altos recursos. Entonces, dicen que Rafael Moreno vaya, cuidía mucho a los pinos, como dicen. Entonces, ¿quién me va a cuidar? ¿Sedena o el señor de León Trahuiz? Le mandó dos mil quinientos efectivos entre Marinos y la Sedena, ¿eh? Le mandó de los dos. Entonces, le dijo al general Cienfuegos, hazte para un lado porque él es mi amigo. Sí, de hecho, ahí tiene usted en pantalla. Al asumir la historia que estás comentando, Carlos, en alguna parte está aquí comentada. Dice, al asumir la presidencia de México, y como premio de consolación por no poder darle la titularidad del Estado Mayor Presidencial, Enrique Peña Nieto nombró a su jefe de seguridad en el Estado de México, el general Eduardo León Trahuiz, como titular de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, cargo que ocupó hasta el 14 de marzo de 2014, cuando el Consejo de Administración de Pemex creó la Subdirección de Salvaguarda Estratégica, con el objetivo de fortalecer las políticas de seguridad para la protección de las instalaciones, bienes y valores de la petrolera, que le fue entregada al general Brigadier hasta el cierre del sexenio peñista, el de la peor crisis de robo de combustible, explosiones y accidentes en la llamada empresa productiva del Estado. Y luego ahí viene ya el anuncio que hizo Andrés Manuel. De ese vuelo está el tiro de este hombre, ahora en boca de todos, pero que no deja de ser una señal, cien fuegos, ahí estás en la mira. Peña, vas para arriba. Sí, entonces Salvino Córdoba ya está puesto ahí también arriba del ring político, sin querer queriendo, como que lo estiran los dos generales, a Enrique Peña Nieto una vez más. Sí, porque no podía estar al margen de lo que pasaba en Pemex. Ahora es una habilidad de Andrés Manuel López Obrador, creo que muchos todavía no la entienden, lo único que le ha entendido es el, ahora sí como es nombrado aquí en Conexión MX a la rata panzona de Shams, ese salió corriendo. Que prendió la graciosa huida. Yo no me subo al ring, ahí nos vemos. Porque ese sabe muy bien cómo está todo esto. Bueno, y me extraña mucho de otros políticos del régimen anterior, que sí les encanta subirse al ring, les encanta contestar, y lo único que los pone Andrés, ándeles señor pueblo, empiecen ustedes a juzgar por sí mismos lo que fueran estos señores, y es lo que hace el día de hoy. Aquí está este señor Alejandro, no, el Díaz de León, perdón. No te me cuatrapieches. El León Cragwitz. Eduardo León Cragwitz. León Cragwitz, que se me vienen los dos nombres, Díaz de León. Y León Cragwitz. Aquí lo tienen, y una vez tienen al general Cienfuegos aquí arriba. Juzguen ustedes, estos muchachitos andan haciendo muchas travesuras, sin antes haberle pedido, o así llora, palabras chairas. Antes de sacar la nota, Andrés Manuel le fue a pedir permiso a Luis Cresencio. Lo consultó, lo consultó. Le dio su jerarquía. Solamente consulta a su jerárquico al servicio del país. Le pregunta cómo es general. Dice, pues ese cabrón, ya traducción mía, porque tú ya eres yo mía, cabrón. Este, ¿cómo ves al general este que ahí está involucrado, Luis Cresencio? General, ¿tú qué opinas? No es general, ese cabrón es coronel, hombre. Ese es de Peña Nieto y está junto con Salvador. Y, pues obviamente, son fuerzas castrenses, están dentro de él. Y son, me imagino, charlas muy privadas, donde no pueden salir muchas cosas. Por eso, está tras bambalinas el hecho de que, pues por ejemplo, ¿qué van a hacer con tanto efectivo del Estado Mayor Presidencial? Pues ya andan jalando por ahí donde los acomoden. O a donde los mandan. Si los mandan a la verno, pues hasta allá tendrán que ir. Si los mandan a cuidar instalaciones, tendrán que ir. Ya no son los jefes, ya no dicen cómo. Ahora se llama Luis Cresencio Sandoval, el nuevo titular de la Sedena. Que fue muy peleada la Sedena. Que fue muy peleada. Este Eduardo de León Trauit, el general brigadier acusado de estar involucrado en asuntos de huachicoleo, no es más que una seña de que... Cienfuegos, ahí te vamos. Peña, tranquilo. Estamos iniciando, pues que tenemos un mes y ocho días, hombre. O nueve días, estamos recién iniciado el gobierno de la Cuarta Transformación. Y cómo se han cimbrado las altas esferas del poder. Del poder corrupto e impune que imperó en este país por décadas. Yo creo que debiera tener en cuenta Foxitos lo que está pasando. Y la referencia no es casual. Foxitos y su jefe de seguridad están involucrados no por Andrés Manuel, sino por el rey Zambada, Jesús Zambada, el hermano del Mayo. Hay mucho, mucho, mucho material ahí oculto, pero solo se están mandando las señales para decir, vamos por todos, por todos. Todos los que estén involucrados. Digo, cuando sueltas el nombre de un general brigadier, ¿qué esperas? O sea, la señal, si tú fueras cienfuegos o cienbalas, no te dirías Charlie. Yo ya hubiera pedido mi jubilación desde hace tiempo. Bueno, ya anda en eso, ya el viejito ya anda en eso, bueno, el viejillo. Oye, se ve así al tote, pero habla como... No, tiene voz de niña. ¿Qué es de niña, Charlie? Sí, es voz de niña porque se ve un señor estoico, fuerte, mal encarado. Duro como militar, pues. Y cuando su voz es todo lo contrario a lo que proyecta su fisonomía. ¿Cómo es la voz, Charlie? ¿Cómo es la voz? No, 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 pues, para qué imitar. Lo que sí nos queda muy claro es una cosa, Albino. Sí, Carlos. Es el pleito que traían por la Sedena desde que Andrés Manuel López Obrador triunfó el primero de junio. Desde que el candidato, sí. Ahora entendemos el por qué estaban estos señores tan aferrados a poner un sustituto de ellos, pues que les cuidara todas las tranzas y desmadres que tenían y negocios. No nada más era esa barda perimetral y todos los destacamientos que hicieron por todo el país con esta inseguridad. Bueno, era el negocio. Se la pasaron haciendo destacamientos en todos los lugares, ciudades de militares. Si no, el gran negocio estaba en esto y más adelante vamos a ver lo de Comisión Federal de Electricidad, como estos señores también estaban inmiscuidos en todo este tipo de negocios y en otro más que van a ir sacando poco a poco en Comisión Nacional del Agua, que es lo que falta también. No, faltan las minas. Siempre los militares. Faltan las minas. Minas, los cuales resguardaban aquellos lugares en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, todos esos lugares donde las minas canadienses, minas extranjeras, han llegado y han saqueado hasta lo que no. Y para poder tener maniatado a una población a la cual, por usos y costumbres, se les tienen que pedir permiso y en los cuales no hacían, ahora sí, no respetaban la ley que tenían en aquellas comunidades, pues es porque las acciones militares, y lo vimos en Ayotzinapa, como los militares también estaban coludidos ahí, es porque los militares ejercían ese poder, Alvino. Entonces, metidos hasta el chongo en diferentes negocios, la cuestión de minas y el uranio, que es carísimo en todo el mundo, porque enriquecerlo es la materia prima para hacer bombas atómicas. Pues el asunto está calientito. La voladora les cayó ahora a los militares. Y no fue a Luis Cresencio, sino al generalito este, Eduardo de León Trauitz, que fue el consentido de Peña Nieto, no lo pudo poner en el estado mayor presidencial. Primero la Sedena. Primero, entonces, la de la Sedena era parte, pero no lo pudo meter como jefe del estado mayor presidencial, porque no era general brigadier. Lo hizo, a una costa de que no cumplía los requisitos. Y luego... Llegó el mandamás, que era Videgaray. Sí, sí. Dijo, no puede ser que es el estado. Y entonces ya nombraron a otro. Pero de que le encargó el negocio de la gallina de los huevos de oro, se lo encargó. Y que luego, si en balas dijo, pues también déjenme. A usted le damos sus contratos, pero también tenga un chingazo de huachicol. Así se manejaron por años, por décadas. Bueno, todo este sexenio pasado al menos. Yo no creo que no vaya a salir alguien de Calderón y de Foxitos. Yo creo que apenas le estiraron al hilito. A la madeja va a salir, va a salir mucha tela de donde cortar. Porque no podían ejercer tanto control respecto a lo que es un recurso tan preciado como el petróleo y tan caro como el petróleo, si no estaban involucrados, como lo ha dicho el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la presidencia de la República. Todo el mundo sabía del saqueo. Vamos, esa torre de Pemex, cuántos secretos guarda, cuántas personas no estuvieron. Un piso completo dedicado nada más a puros asuntos de huachicolero. Y explotó algún día, ¿te acuerdas? Sí. Y lo volvieron a restablecer para seguir ahora sí. Me imagino que fue para quemar evidencias. Claro. ¿Por qué? ¿De qué otra manera? Y de León. No se puede entender. Y el señor León Trauix estaba muy coludido en esa explosión, ¿eh? Pues... De la torre de Pemex. Ya, ya, yo creo que hasta, hasta cien balas, como anda ya ahorita el tiro, pues yo creo que hasta cien balas estaba traiendo ahí metido en el enjuague. Ya no hay para dónde voltear. Todos están en la mira. Pero la telenovela castrense que hoy se ventila públicamente es este señor Eduardo de León Trauix, con Salvador Cienbalas, con Enrique Peña Nieto, pero también con Rafael Moreno Valle, también amigo íntimo de algunos altos mandos castrenses que serían investigados y que alcanzaría para Fox y para Calderón, si no es que hasta Cedillo. Hace mucho tiempo empezaron a robar, a saquear la paraestatal, la famosa petrolera del Estado, que ahora sí, aunque digan misa y que no hay gasolina y que... Pues es que era robada, ¿no? Chinguen, digan la verdad. Es que dicen puras mentiras o verdades a medias que también son mentiras. Pues si compran gasolina robada, pues es que es lo que hacía el general Cienbalas. Bueno, por lo pronto ya están en la mira, están arriba, están a su disposición. La información esta que tiene usted el día de hoy, pues no la va a encontrar en los medios, en el gran diario de México. No la va a encontrar en Telerrisa o en TV Azteca, ¿no? En el de forma. En el de forma, ¿no? La va a encontrar en Conexión MX. Ya están las miras, la mira está puesta. ¿O con tu amiga Uresti? No, menos esa chamaca está de a tiro verde, Charly. Me da risa. Bueno. Ya llegó Loret, no te preocupes. Bueno. Ya llegó Loret de vacaciones. Ya veremos de esa chamaca loca, la Loret. Carlos, despídete de nuestros amigos. Amigos de Conexión. Vamos con esta información. DMX, no se le olvide darle like y suscribirse si no lo ha hecho. Es muy importante que difunda este video, ya que es muy importante para nuestra política. Gracias.